Un convenio muy importante con INVIAS, una inversión de casi 5 mil millones de pesos para la construcción de unas placas huellas en el sector rural, el cual ya está en licitación y era la socialización, son varios tramos en el corregimiento de Monuco, primero pues la complacencia de la gente y la necesidad de estas placas huellas van a mejorar la calidad de la movilidad. Tras siendo la gestión conjunta entre autoridades indígenas y él como autoridad principal del municipio creo que podemos hacer un gran aporte no solamente para nuestro territorio sino también para la ciudad. Aquí hay muy buena voluntad y esto nos va a traer un buen resultado y pues de hecho augurarle un buen ejercicio también en lo que queda de administración y sabemos de que se están haciendo las cosas como tienen que ser. Se firmó un convenio por 4 mil millones de pesos con el INVIAS que permitirá la pavimentación de 5 tramos en los territorios de los pastos y Quillacingas. Ahí hay que enaltecer las luchas de estos pueblos que en este momento se materializan pero también hay que agradecer la gestión del señor alcalde porque le incrementa unos recursos a este proyecto que permite cerrar varios tramos en pavimentación en Placagüeya, por ejemplo en Novo Nuco y en el Encano. ¡Gracias por ver el video!